VIVIR Y DEJAR MORIR Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por el momento. Gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.